Aunque las carnitas es la proteína por excelencia para las tortas ahogadas, no serían nada sin las salsas que la ahogan. Para la primera, que es una salsa algo dulce, pondré 8 tomates guaje en agua hirviendo, con unos 3 dientes de ajo y un trocito de cebolla blanca. Déjalos hervir semi-tapados para cocerlos hasta que estén muy suaves. O sea, mira cómo se deshace el tomate. Bien escurridos, pásalos a la licuadora. Ahí mismo vacíale una cajita o como 200 gramos del puré de tomate condimentado que ya venden. Este es el que en gran parte le da el sabor dulzón a la salsa y aunque viene condimentado, le pondré una pizca de comino molido, lo mismo de albahaca seca, tantillas al engrano y un poco del agua donde cociste los tomates para darle máxima potencia. Dale suficiente tiempo para que te quede con una textura tersa y algo líquida, que de igual forma la voy a vaciar en una olla con tantilla aceite para guisarla y ajustar su sazón con tantilla sal. Solo espérate a que empiece a hervir para que la sigas meneando por unos 10 minutos hasta que se concentre su sabor. Para la segunda salsa, que es todo lo contrario, pondré un puñito de chiles de árbol así como están en un sartén para que se vayan tatemando, con el fuego controlado para que algunos de los chiles estén quemaditos y no vayan a amargar. En ese punto, retíralos para tostar una cucharada de ajonjolí y un cuarto de taza de cacahuates, aunque estos son más leves y que no tomen tanto color. Así como están, pásalos a la licuadora con todos los chiles tatemados, 3 dientes de ajo crudos, un clavito de olor, una espolvoreada de orégano, 3 cucharadas de vinagre blanco y un chorrito del agua donde cociste los tomates. Termina de sazonar con sal en grano, pimienta negra y dale máxima potencia, igual un buen rato para que quede bien molido. Aún así, la pasaré por un colador para retener los trocitos de piel, ya que debe ser una salsa líquida, pero algo espesita, con una textura tersa. De este lado, mira cómo quedó la salsa dulce, ideal para empapar la torta. Con las salsas hechas, podemos seguir en el encurtido. Para este barnizaré un chile morrón de color naranja, o el que te encuentres, con aceite, para pasarla a tatemar a fuego directo. Cuando esté bien quemadito de todas partes, pásalo una bolsa de plástico, o déjalo unos 10 minutos en el congelador, sácalo y retírele la piel quemada, ábrelo para quitarle todas las semillas, y de ahí solo córtalo en julianas delgadas. En otra sartén, con tantillo aceite, avienta media cebolla blanca fileteada, a fuego bajito, para que solo se vaya suavizando. Échale un chorrito de vinagre blanco para acelerar el proceso, y por así decirlo, se desfleme. Aprovecha para sazonar con tatillas en el engrano y mejorana seca, termina de mezclarlas y pásalas un tazón con el morrón tatemado, y cúbrelas con más vinagre blanco para dejarlas reposar en el refri. Ahora sí, para irnos a montar, yo tengo unos bolillos muy suavecitos, pero lo que haré es barnizarlos con mantequilla derretida por fuera, para llevarlos al horno a unos 180 grados centígrados. Ahí se van a tostar, pero además se van a hacer más crujientes por fuera, y así aguantarán el bañadón de salsa. No lo partiré por completo, solo una leve incisión para poder darle una embarrada con unos frijoles refritos que tengas por ahí. Enseguida van las carnitas, a las que les dediqué un video entero en la receta pasada, por si lo quieres checar. No es tan común, pero el aguacate no cae nada mal, con su cebollita encurtida encima, y unos rábanos para así dejarle caer unas cucharadas de la salsa dulce, hasta inundar el plato y hacerle honor a su nombre, con el toque de la salsa picante que cada quien quiera. Es así como tenemos uno de los platillos favoritos e inventados por los zapatillos, que sin duda se los agradecemos.